Este es un viaje a través de un continente extraordinario. Un viaje a través del espacio y del tiempo. En nuestro camino descubriremos las huellas de los antiguos océanos y desenterraremos restos de bosques tropicales en las cumbres de las montañas. Los dinosaurios serán nuestros compañeros de viaje. Nos encontraremos con los neandertales y seremos testigos de un accidente cósmico que estuvo a punto de destruirlo todo. Conoceremos a los cazadores y a sus presas. Y acompañaremos a Europa en su largo viaje alrededor de nuestro planeta. 300 millones de años. Primera parte. La gran colisión. Hace 100 años, muchos ya eran conscientes de la existencia de ciertos animales antiguos y misteriosos. Una y otra vez salían a la superficie evidencias de una Alemania mucho más antigua. Un lugar habitado por extrañas criaturas. Este solo fue un hallazgo más de aquellos tiempos prehistóricos. Los huesos de un animal legendario. La era de los dinosaurios había comenzado. Ellos dominarían la tierra durante los siguientes 150 millones de años. Comparado con sus futuros descendientes, el Plateosaurus era un peso pluma. Pero a pesar de ello, este herbívoro seguía siendo demasiado pesado para los terrenos húmedos y fangosos de las ciénagas que habían ido cubriendo su territorio poco a poco. El viscoso limo los engullía como arenas movedizas. En los tiempos modernos, se desenterraron aquí tantos cuellos largos que se les apodó como Swabian lingwons, por Suabia, la región donde se encontraban. Estas criaturas señalan el comienzo de la historia de los dinosaurios. Aquel hueso solo era la punta del iceberg. Pero antes demos un gran salto hacia atrás. El joven planeta Tierra todavía era una resplandeciente bola de fuego. No había aún ninguna señal de nuestro planeta azul. Poco a poco nuestro candente planeta se enfrió. Aparecieron ríos, lagos y océanos. Fue entonces cuando del mar surgió el primer precursor de Europa. El continente apareció a miles de kilómetros de distancia, al sur, en el Ecuador. Actualmente se conoce a aquella era remota como el periodo carbonífero o era del carbón. Entonces reinaba en los bosques una atmósfera extraña. Las aves aún no existían. El clima era húmedo y caluroso. El oxígeno era muy abundante. Más altos, más lejos, más largos. Los helechos alcanzaban alturas de hasta 20 metros. Los gigantescos cien pies prehistóricos llegaban a medir dos metros de largo. Los caudados fueron los primeros vertebrados que salieron a tierra firme. En pocos millones de años, estos anfibios desarrollaron patas y pulmones. Y por primera vez, los animales conquistaron el aire. Las libélulas gigantes patrullaban las alturas. Con cuatro alas que se movían independientemente, como las de sus modernos descendientes, eran hábiles cazadoras. Los antiguos bosques tropicales producían enormes cantidades de oxígeno. Bastaba un trueno para que la explosiva mezcla de aire entrara en combustión. En aquel momento, Europa estaba situada en la intersección de dos vastas masas continentales. La colisión entre ellas originó una cordillera montañosa, que podría haber sido tan alta como los Alpes actuales, si no hubiera comenzado a desmoronarse tan deprisa como se había formado. Los bosques pantanosos quedaron sepultados bajo los escombros de esas montañas. Pero volvían a crecer de nuevo, solo para volver a ser inundados por las aguas del océano, que los cubrían con detritos rocosos y arenosos. Un proceso que duraba millones de años. Sin oxígeno, las plantas no se pudrían. Primero se convertían en turba, luego en lignito y finalmente en huya. La carrera por la extracción del carbón comenzó en Inglaterra hace 700 años. Primero en la superficie y después, persiguiendo las vetas más profundas, la minería se hizo subterránea. La energía almacenada inicialmente en las plantas iba una vez más a salir a la luz. El apetito voraz por la energía literalmente minó las ciudades donde se extraía el carbón. El subsuelo se llenó muy pronto de galerías y túneles subterráneos. Mientras tanto, en la superficie se construían centrales eléctricas alimentadas con carbón. Esas instalaciones convertían los combustibles fósiles en energía, contribuyendo así al progreso y al crecimiento económico. La escoria acumulada en el exterior de las minas de carbón saca nuevamente a la luz los bosques primigenios enterrados hasta entonces. Sus huellas pueden verse en los delicados contornos que los especímenes gigantes dejaron en los estratos de carbón. Los enormes helechos habían quedado inmortalizados en la piedra, al igual que los cien pies gigantes. Los troncos de 40 metros de altura de los árboles sigilaria también habían dejado su huella. Como las libélulas, a las que, salvo por su enorme tamaño, cuesta distinguir de su versión moderna. El diseño de la espectacular libélula apenas ha cambiado en millones de años. En su juventud, este insecto muda en repetidas ocasiones su exoesqueleto de quitina, que es extremadamente ligero, aunque resistente. Bajo esa armadura desechable, su cuerpo está dividido en segmentos blandos. Finalmente, tras la última muda, despliega sus alas. La libélula ha alcanzado la madurez. Los descendientes de los caudados tampoco se han reinventado a sí mismos. Aún pasan su infancia en el agua, respirando a través de branquias. Más adelante, desarrollarán patas y pulmones. Solo entonces podrán salir a tierra firme. Es casi como ver la evolución a cámara rápida. En la Europa central de la prehistoria, aquí se alzaba una enorme cordillera montañosa, de la que no queda ya casi nada. La erosión desgastó esa cordillera del periodo carbonífero prácticamente hasta su desaparición. La erosión de sus cumbres llenó los valles de rocalla. Lo que queda son los vestigios de las cordilleras del carbonífero del sur, del este y del oeste de Europa occidental. Los sudetes, el macizo del Rhin y las árdenas. A menudo el agua se acumulaba sobre los estratos arcillosos impermeables del suelo de los valles, creando lagos. Contemplando el verde paisaje actual, cuesta imaginar que antaño se agitara aquí un océano primigenio. El mar de Zeckstein cubría gran parte del continente europeo, desde los actuales estados bálticos a través de Polonia hasta los Países Bajos. Aún no había ninguna señal del desastre que tendría lugar en la era posterior al periodo carbonífero. Las temperaturas en el planeta eran abrasadoras. Aunque quedaron varados en las cumbres, los anfibios no se extinguieron. Los que lograron escapar de esas tierras áridas para regresar al agua sobrevivieron y siguieron adaptándose. Las nubes de lluvia que se formaban sobre el mar rara vez alcanzaban el interior de la masa continental y sin la lluvia aparecieron vastas regiones desérticas. Los reptiles, con pieles y huevos resistentes a la evaporación, adquirieron una ventaja decisiva en el abrasador clima desértico. Durante un periodo de 150 millones de años, las cordilleras montañosas cubiertas por el océano se fueron erosionando y luego se volvieron a secar. Lo que quedó fue un paisaje de valles polvorientos atravesados por profundos ríos y arroyos. Los peces del fango encontraron una forma ingeniosa de salir del agua. En vez de pulmones desarrollaron cámaras branquiales que llenaban con agua que enriquecían constantemente con oxígeno, boqueando mientras avanzaban por la tierra. Los peces del fango no son el vínculo entre los peces y las criaturas terrestres. Al contrario, son la prueba de que, para cada reto, existen varias soluciones. Cualquier animal tardaría millones de años en dar el salto desde el agua a tierra firme. Los cangrejos también dieron ese salto. Cuando la marea baja, buscan comida en la arena. Por muy diversas e ingeniosas que puedan parecer las adaptaciones de los animales y las plantas, la naturaleza, sin embargo, los obliga a empezar de cero una y otra vez. A finales del periodo térmico, se había extinguido el 80% de todas las especies animales terrestres y marinas. Es muy probable que una serie de erupciones volcánicas aceleraran su desaparición. El clima era un caos. Las algas proliferaron y las bacterias devoradoras de oxígeno crearon zonas muertas en los océanos, envenenando toda la vida marina. A lo largo de la historia del planeta se han sucedido repetidamente extinciones masivas similares que causaron la desaparición de grupos enteros de animales. Incluso hoy siguen estando presentes las evidencias de los desiertos prehistóricos. En el bosque del Palatinado, situado en la frontera franco-alemana, se formaron depósitos de arena y arcilla cuyos estratos alcanzan los 400 metros de altura. La colorida arenisca cubría antaño todos los valles, incluido todo el bosque del Palatinado. Pero el viento y el agua erosionaron casi por completo la piedra sedimentaria, que era muy porosa, creando extrañas formaciones rocosas. Y el bosque del Palatinado no es el único en Europa que ha cambiado. En todo el continente los helechos arborios gigantes fueron reemplazados por otras especies, picias, hallas, robles y pinos. A primera vista este mar de árboles parece vacío y monótono, pero en realidad está lleno de vida y de sorpresas. En el sur del continente el pino mediterráneo cubre todo el paisaje. En Europa central y oriental es Selaya y más al norte se extiende la taiga. Pero aunque estos bosques puedan parecer vírgenes, hace mucho tiempo que dejaron de serlo. Aquí, la sirvicultura y la caza moderna han modelado el rostro de la naturaleza. La cigüeña blanca fue una de las primeras especies que llegó a los bosques aluviales. Estas aves que inicialmente nidificaban en los árboles fueron las primeras en ocupar los tejados y las chimeneas cuando los seres humanos empezaron a cambiar su hábitat. Aún así, desde tiempos inmemoriales, el bosque ha seguido siendo un lugar encantado, envuelto por el misterio. Los bosques oscuros y profundos son la fuente principal de las leyendas y de los cuentos de hadas. Por la noche aún se puede sentir el espíritu del bosque primitivo. sin embargo, en algunos lugares, el sueño del antiguo bosque se convirtió en una pesadilla. Durante siglos, el carbón almacenado durante el periodo carbonífero se esparció por la atmósfera desde los hornos y las chimeneas de las fábricas, impulsando el cambio climático. Pero en otros lugares también se plantaron hileras de pizzias, creando frágiles plantaciones forestales. Una fuerte tormenta invernal puede arrancar a su paso los árboles de raíz y destruir todo el bosque. Y cuando suceden esos desastres naturales, sólo podemos contemplar impotentes cómo se vienen abajo los esfuerzos de muchos años de reforestación. En el Parque Nacional de Baviera se han establecido las denominadas células forestales, áreas en las que los árboles caídos no se tocan, permitiendo que el bosque se regenere mediante sus propios mecanismos. Así queda abierta aquí la temporada de caza para los insectos. Los voraces escarabajos de la corteza pueden hacer su destructivo trabajo sin ser molestados. Estos escarabajos depositan en la madera sus huevos y cuando estos eclosionan comienza el festín. Al igual que una plaga bíblica, los insectos arrasan el bosque de pizzias. Pero todo final lleva consigo la semilla de un nuevo comienzo. Aunque de forma involuntaria, la perniciosa plaga ayuda a que surja un mundo nuevo, más natural y lleno de color. Los hongos contribuyen descomponiendo la madera de la que nacerá el bosque del futuro. Las setas crecen a una velocidad asombrosa. Prácticamente surgen de la noche a la mañana. Todo ello hace que resulte difícil comprender la lentitud con la que la vida se transforma en piedra. De hecho, aun cuando parezca inmóvil, la naturaleza siempre está en un estado de cambio permanente. Continentes enteros migran, animales y especies vegetales desaparecen y surgen otras nuevas. Pero para nuestra percepción, los periodos de tiempo son tan gigantescos que sólo podemos intuir el alcance de los cambios. Los acontecimientos de muchos milenios pueden estar comprimidos en tan sólo 5 centímetros de piedra. En una cantera de Baviera se revelan las evidencias de la prehistoria. Cuando se excavan sus diferentes capas, salen a la luz nuevos testigos silenciosos de una era desaparecida. Entonces, toda la región estaba al borde del mar, con lagunas superficiales cerca de la orilla. Bajo el agua, los arrecifes de corales cubrían la costa. Pero en las proximidades de la orilla, las cosas comenzaban a agitarse. Bienvenidos al Parque Jurásico de Europa. En el periodo jurásico, los dinosaurios dominaban el planeta. Hábiles voladores, cazadores veloces y gigantes blindados, los dinosaurios conquistaron prácticamente cada rincón de cada hábitat. En aquellas islas que hoy son montañas, vivían dinosaurios predadores muy veloces, como este Consognatus, al que le gustaba devorar a sus parientes más pequeños. Aquella era salvaje fue testigo del nacimiento de una extraña criatura con garras y una larga cola ósea, el Arcaeopteryx. El primer fósil de Arcaeopteryx se descubrió en 1860 en una cantera de piedra caliza de Solhofen, una pequeña ciudad de Baviera. Era una pluma. Muy pronto se encontraría el primer esqueleto fosilizado de un dinosaurio con plumas. ¿Un ave, tal vez? Aquellos hallazgos plantearon nuevas preguntas. Charles Darwin acababa de publicar su teoría sobre el origen de las especies. Muy pronto aquel fósil se vio envuelto en una batalla entre evolucionistas. Uno de los bandos lo consideraba la prueba de que las aves procedían de los dinosaurios. Para el otro bando solo era una anomalía exótica, no un vínculo entre las dos especies. Se equivocaban. Cada estrato de piedra caliza de Solhofen sacaba a la luz un nuevo fósil que originaba una nueva polémica. Un descubrimiento que nadie había imaginado. El Arcaeopteryx no era el primer dinosaurio con plumas. Pero si el plumaje de ese pequeño dinosaurio predador no servía para volar, ¿para qué lo tenía? Los reptiles actuales tienen la sangre fría. Toman baños de sol para acumular calor. Antaño, se creía que los dinosaurios hacían lo mismo. Pero las criaturas del Jurásico solo nos dejaron algunas piedras para descifrarlo. aunque esas piedras tienen mucho que contarnos siempre que sepamos escucharlas. En ocasiones en el interior de los fósiles se conservan delicadas estructuras. en la Universidad de Bonn los investigadores examinan esas microestructuras. Los científicos han descubierto en el interior de los huesos de los grandes dinosaurios herbívoros anillos de crecimiento similares a los de los árboles. Las muestras de médula de los huesos muestran que en muchos dinosaurios los anillos aparecen espaciados en grandes intervalos. Debieron de crecer muy deprisa algo que solo pueden hacer los animales de sangre caliente. La historia debe ser reescrita una vez más. Al menos varias especies de dinosaurios tenían algo en común con los reptiles modernos. Dinosaurios bípedos y cubiertos de plumas que calentaban sus huevos con el calor de sus cuerpos y alimentaban a sus crías. El parecido no es una coincidencia. El águila real que aquí sale en busca de una presa desciende de los dinosaurios al igual que el mirlo común y la golondrina. es una coincidencia. El hábitat del águila parece yermo batido por el viento viejo y lleno de grietas. Pero las apariencias son engañosas. Las montañas de los Alpes son relativamente jóvenes. Hace sólo 200 millones de años aún seguían bajo el mar. Hoy, las huellas del antiguo océano siguen encerradas en el interior de la piedra caliza alpina de Dagstein. Desde hace tiempo las misteriosas huellas del macizo de Dagstein nos plantean preguntas desconcertantes. Estos son los descendientes de los habitantes de un océano cálido del que los Alpes aún tenían que emerger. Entonces, gran parte de la región alpina tenía el aspecto de un paisaje tropical submarino. Más al sur, una profunda fosa separaba el continente africano del continente europeo. El mar llenaba esta fosa y las playas estaban delimitadas por arrecifes de hasta mil metros de altura. Los habitantes más pequeños de aquel mar tenían que protegerse de los dinosaurios marinos. Incluso en la oscuridad, los arrecifes alpinos no eran un lugar seguro. Ahora, ese mar se eleva sobre las nubes. El lecho marino se plegó formando una cordillera. Sus mil kilómetros de longitud se estrujaron como un acordeón y ahora sólo tienen 100 kilómetros de anchura. Este escarpado paisaje montañoso es el resultado de la colisión de dos continentes. El continente africano presionaba desde el sur contra Europa. De una forma increíblemente lenta, la corteza terrestre se partió, se elevó y se amontonó en diferentes capas. Y así, desde el fondo de un antiguo océano, los Alpes Calizos se elevaron hasta alcanzar una gran altura. El antiguo lecho marino se transformó y aparecieron los acantilados rocosos desde los que el agua caía libremente con toda su fuerza. La energía constante del agua volvió poco a poco a erosionar la montaña. Los opiliones, también llamados segadores, han sobrevivido millones de años y han sido testigos de esos cambios. Ahora muchas especies están amenazadas. Los seres humanos están invadiendo sus hábitats. El mundo submarino de los lagos alpinos resulta tan misterioso como los océanos prehistóricos. También aquí la evolución ha creado estrategias de supervivencia de una creatividad extraordinaria. Estos lagos cristalinos, aunque pobres en nutrientes, son el hogar de las sutricularias. Estas primitivas plantas acuáticas tienen una forma especial de satisfacer sus necesidades dietéticas. Para obtener el nitrógeno que necesitan, las sutricularias complementan su dieta con pequeños cangrejos y lombrices. Los animales más pequeños quedan atrapados en sus vejigas, donde son digeridos lentamente por esta planta carnívora. En la era de los dinosaurios, el antepasado prehistórico del Lucio también cazaba en estas aguas. A 600 metros de altura sobre el nivel actual del mar se encuentra el lago Conixé o Lago del Rey. Aquí, el Lucio y las plantas carnívoras cazan sobre los vestigios de los arrecifes de coral que se elevaron hasta una altitud muy superior al límite arbóreo. En tan solo unos millones de años, el hábitat se ha transformado y con él, el reino animal y vegetal. La marmota que vive a una altitud de mil metros está perfectamente adaptada al clima alpino. A diferencia de otros mamíferos, es incapaz de jadear para enfriar su cuerpo. En un clima más cálido, la marmota no sobreviviría a los rigores de sus continuas guerras territoriales. Pero, ¿cómo se desarrolla una especie? ¿Cómo actúa la evolución? Mientras los alpes se elevaban lentamente, comenzó una nueva y colorida revolución. Aparecieron las plantas con flores y con ellas los insectos, algunos de los cuales se adaptaron específicamente a un solo tipo de flor. Si no existiera uno de ellos, el otro tampoco podría sobrevivir. Los insectos son atraídos por los nutrientes y ellos a su vez polinizan los capullos, asegurando la siguiente generación de las plantas con flor. Aún se desconoce exactamente cómo empezó esta interacción o adaptación mutua. A estas altitudes el mundo es un lugar peligroso. El hábitat de alta montaña es especialmente duro. La temperatura desciende un grado cada metro de altitud y la diversidad vegetal disminuye. Por eso las plantas que consiguen sobrevivir aquí a pesar del frío extremo, el sol y la aridez son auténticas especialistas. En este territorio inhóspito en el que casi ninguna especie arbórea puede sobrevivir hoy, prolifera el pino cembro. Se toma su tiempo para crecer y puede vivir más de mil años. Con sus troncos sinuosos y su recia madera desafían las tormentas y los vientos polares que a menudo azotan estas cumbres. El destino del cascanueces está unido al de los pinos. Año tras año este pequeño descendiente plumado de los dinosaurios almacena meticulosamente sus piñones. en otoño un solo pájaro es capaz de guardarlos hasta en seis mil escondrijos. cuando llega el invierno el cascanueces regresa a sus almacenes. Puede recordar la mayoría de ellos pero no todos. Muchas de las semillas olvidadas en esos escondrijos brotarán en primavera permitiendo que crezcan nuevos árboles. de forma que el cascanueces no solo se alimenta gracias al pino suizo también asegura la existencia y la continuidad de la especie. El delicado equilibrio de la naturaleza en el límite del bosque. lo que antaño era el fondo del mar hoy es el reino de los acróbatas. Bajo la mirada atenta del águila un rebeco joven explora nuevos caminos. A pesar de ser escaladores consumados los desprendimientos y las avalanchas de rocas a menudo causan muchas víctimas sobre todo entre los más jóvenes. Las águilas aparecen en escena inmediatamente. Las cabras salvajes y los rebecos recorren las escarpadas laderas rocosas de la montaña en busca de una sustancia esencial la sal. Durante el viaje del continente al norte desde el ecuador el sol secó sus mares menos profundos transformándolos en desiertos de sal. Los océanos del periodo pérmico también dejaron su huella aquí en el extremo sur de Alemania. Actualmente esos estratos salinos atraviesan las rocas de los Alpes de Bertesgaden. Las vetas de sal se extienden a lo largo de varios kilómetros en las profundidades de las montañas y en algunos puntos alcanzan los mil metros de espesor. cuando los Alpes empezaron a elevarse los depósitos de sal también emergieron de las profundidades deformándose a medida que se desplazaban. Su dibujo muestra claramente la elevación de la cordillera. En Bertesgaden se extrae la sal desde hace más de 500 años. las perforadoras siguen las vetas de sal en el interior de la montaña. Los pozos y los túneles penetran en las profundidades de la roca de sal. El agua de la montaña también se ocupa de su extracción lavando la sal encerrada en la piedra. Esta salmuera es casi tan salada como el agua del mar muerto. El viejo ciclo se repite una y otra vez. Cuando el agua se evapora queda la preciada sal. Centenares de millones de años han dejado su marca en las rocas dando a Europa su aspecto siempre cambiante. Durante todo ese tiempo los Alpes han crecido hasta convertirse en una gigantesca cordillera. Actualmente sus picos son los más altos de Europa y el macizo alpino sigue elevándose. Pero donde hay una cordillera siempre existirá la presencia constante del hielo, el viento y el agua. De no ser por la erosión los Alpes ahora tendrían 30 kilómetros de altura. Cada arroyo arrastra un trozo de la cima hasta el valle piedra a piedra. El precursor del Mediterráneo antaño cubría amplias zonas de la tierra y fue de ese océano de donde surgieron los Alpes creando un río que ahora fluye por seis países europeos el rin su historia comenzó hace 50 millones de años el rin nace en Suiza a gran altura sobre el nivel del mar en su camino serpenteando a través a través los valles el rin desciende desde una gran altitud el rin alpino arrastra a su paso arena y piedras debido a la erosión de las cumbres de la cordillera 7 millones de toneladas cada año todas se depositan poco a poco en el lago de constanza el río rellena así la depresión creada por los glaciares de la edad de hielo el mismo lago de constanza fue labrado sobre la corteza por las lenguas de los glaciares en su retirada estos dejaron un gran lago formado por el agua del deshielo rodeado de altos muros de rocas cuando esos diques reventaron el rin albino se abrió paso hacia el oeste uniéndose al todavía joven rin superior en 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 las cataratas del ring muy cerca de Schaffhausen Suiza caen hasta 700 metros cúbicos de agua por segundo es la segunda cascada más alta de Europa para los peces el viaje río arriba acaba aquí salvo para la anguila sus raíces remontan a hace millones de años desde la perspectiva evolucionista la anguila es un diseño antiguo pero que bajo ningún concepto está anticuado la anguila puede salir de su elemento para evitar las cataratas a través de una ruta terrestre se cree que el reinado de los dinosaurios llegó a su fin abruptamente hace 65 millones de años con la colisión de un meteorito pero ese no fue realmente el final de su historia sus garras sólo recuerdan ligeramente a los dinosaurios predadores de los periodos cretácico y jurásico pero el mirlo acuático es uno de sus descendientes vivos de hecho todas las aves son familiares lejanas de los pequeños y veloces dinosaurios la lavandera cascadeña es una diestra cazadora de pequeños insectos pero sus antepasados difícilmente se transformaron en acróbatas aéreos de una generación a la siguiente como todo en el curso de la vida también esa transformación fue probablemente un proceso salpicado de formas intermedias y transiciones nada más atravesar Schaffhausen el ring entra en alemania bordeando la frontera de la selva negra un bosque famoso en todo el mundo el territorio del urogallo se extiende bajo las sombras de las conígeras de montaña el macho no es un as del vuelo pero presume de un plumaje espectacular que demuestra a las hembras que su pretendiente sería una pareja sana sus crías serán un poco diferentes a sus padres aquellos que pasen sus genes a la siguiente generación definirán las condiciones en su entorno tal como ha sucedido en el mundo durante 4.000 millones de años funcionó las hembras acuden alborotadas algunos miembros del reino vegetal también han sobrevivido a las extinciones masivas del planeta las primeras coníferas aparecieron hace mucho tiempo en el periodo carbonífero el abeto blanco es uno de sus ancestros crecen en las colinas de las regiones del centro y del sur de europa y pueden alcanzar los 65 metros de altura estos árboles son un ejemplo vivo de los trucos que la evolución ha empleado con gran éxito desde tiempo inmemorial producen semillas protegidas y ricas en nutrientes y también polen aéreo todo en un solo árbol el río butac nace al sur de la selva negra durante millones de años la fuerza incansable del agua ha dejado al descubierto lentamente el estrato rocoso el río atraviesa la historia de europa justo hasta la roca madre de la cordillera del periodo carbónico el entorno siempre está cambiando la selva negra vista desde el aire junto al rin es como una ventana al interior de la tierra aquí se dividió un continente hacia el oeste la planicie superior del rin una fosa abierta como un brazo del océano atraviesa alemania hace 50 millones de años cuando el sur de europa central se elevó como consecuencia del empuje de los alpes el océano se retiró dejando atrás el rin superior el río eligió un lecho inestable la corteza terrestre aquí es especialmente fina a menudo el magma se abría paso hasta la superficie milenios de erosión han pulido los cráteres volcánicos prehistóricos todo lo que queda de ellos son las laderas en forma de terrazas de kaiserstuhl algo así como la toscana del rin superior los volcanes extintos son un terreno fértil para muchas formas de vida la jungla de hierbas y flores proporciona el camuflaje perfecto a esta extraordinaria cazadora la mantis religiosa es la época de celo y la hembra está hambrienta la mantis religiosa la mantis religiosa la planta la mantis religiosa El lagarto permanece completamente impertérrito ante el letal encuentro. A diferencia de sus antepasados, millones de años atrás. Esta colisión pudo ser el final de la era de los dinosaurios. La explosión lanzó gigantescas cantidades de polvo a la atmósfera terrestre. Durante meses el sol permaneció oculto y las temperaturas cayeron drásticamente. Más de la mitad de todas las especies desaparecieron. El debate científico sobre si el meteorito fue la única causa de la desaparición de los dinosaurios continuará probablemente durante mucho tiempo. Pero una cosa es segura. Había llegado la hora de los mamíferos. A la sombra de los dinosaurios aparecieron los primeros mamíferos. Eran criaturas pequeñas y humildes. Con la salida de los reptiles gigantes del escenario, el camino para ellos quedó despejado. Eran criaturas pequeñas y humildes. El 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 cash es el primer del escenario de los dinosaurios. Gracias.